Lo que se anunciaba como un evento de entrega de un sendero seguro en la avenida Michelena por parte del municipio de Quito terminó siendo la congregación de funcionarios municipales y simpatizantes del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien poco se detuvo a hablar de este sendero seguro. El tercero de Quito que tiene una inversión de 230 mil dólares. Lo que sí pontualizó es que a pesar de que la sentencia del TCE lo señala por proselitismo político al haber acompañado la candidatura de Luisa González en las elecciones presidenciales de 2023, Muñoz cree que él solo hizo uso de sus derechos políticos como ciudadano. Pero tampoco se puede quitarle las convicciones políticas a un ciudadano. Y por más que uno sea electo, no puede resetearse la cabeza. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que me declare neutro? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que niegue mi procedencia política? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que sea otro más de los camiseteros? Sentencia que Muñoz apeló en días pasados, pero fue negada a la tarde de este miércoles, ratificando la sentencia del juez de primera instancia, Joaquín Viteri, la que por un lado establece una multa de 9 mil dólares, a la que Muñoz se refirió en este evento realizado en el sur de Quito, afirmando que la pagará. Si ustedes quieren apoyar, lo único que están planteando estos compañeros es que nos apoye con un dólar. Sobre las disculpas públicas, el burgomaestre no definió cuándo las realizará. Sin embargo, en el evento se refirió al gobierno nacional, a los apagones, a sus cuidarios presentes como asambleístas y a la supuesta persecución que tiene por su ideología política.